¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Ramanath está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Soy el Dr. Ramanath, soy cardiólogo intervencionista aquí en Plano. Vemos muchos pacientes con cambios en la piel que ellos consideran antiestéticos. Los cambios que vemos son decoloración, puede ser una decoloración amarillenta o marrón en su piel. Tendemos a verlas mucho más en los pacientes con piel clara, como puedes imaginar, El preparativo que hacemos para eso es una prueba de ultrasonido dependiendo de cuáles sean los factores de riesgo del paciente, seguido por un tratamiento el cual involucra un procedimiento con un catéter, así sea con una ablación láser o administrando un adhesivo médico dentro de la vena para cerrarla. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales a 972-378-9560. Gracias. Gracias. Gracias.